Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Sarai Kawai El día de hoy les vamos a mostrar las compritas que realizamos esta semana Espero que les gusten mucho, no olviden suscribirse, darle like al video Y pues vamos a comenzar Disculpen un poquito la voz, es que ando enferma de la garganta Pero pues espero que me entiendan y de todos modos aquí les va a estar apareciendo Todas las direcciones de los productos que vamos a mostrar Que son de la Ciudad de México, ¿vale? Bueno, la primer tienda se llama Calchen, que se encuentra en Plaza Pasaje Tepito Ubicada en Nerves de Granadita número 171, es el local 1, es el que está justo al lado de Tenda Y bueno, les dejo un numerito por si gustan comunicarse Y bueno, lo primero que les vamos a mostrar son estos letreritos navideños Vienen así y vienen con su listoncito para que uno los pueda colgar En la entrada de su casa, de alguna ventana Vean, estos nos costaron 25 pesos Están de muy buen tamaño, tienen brillito, están bonitos También compramos estos pizarroncitos que nos costaron 15 pesos Estos con un kit los puedes pintar, puedes poner algún mensaje Están muy bonitos, miren, compré este modelo, son de 15 pesos Esta coronita está padre para la entrada y aquí pones algún mensaje Feliz Navidad, bienvenidos O este de carruaje, ¿no? Bueno, unos carruajes, sí es carruaje, ¿no? Es el carruaje de Santa Claus Entonces, bueno, ahí están Nos costaron 15 pesos Trineos, trineos y carruajes, ya como si fuera rey Y bueno También compramos estos que costaron 20 pesos También son para colgar Miren de los dos lados el dibujo Pero de uno no trae brillo y del otro sí Este de hombre nieve O este de Santa Claus Son de 20 pesos También trajimos estos santas Estos están padres porque son como para poner en la mesa Miren, vienen con esta basecita para que uno los ponga así paraditos Vienen 10 piezas Estos son paquetes ya armados del mismo personaje Y este costó 80 pesos O sea, cada pieza le sale en 8 pesos Y finalmente las plumas de Navidad También las compramos ahí Vean, vienen renito Viene el arbolito Y otro renito Ah, y Santa, ¿no? Ahí está Y esta costó 40 pesos con 12 piezas Bueno, eso fue Bueno, me faltan más cositas de Navidad Faltan las esferitas y eso Bueno, es que también compramos estas meras Miren, estas son colgajos para el árbol No sé si se alcanza a ver Viene el hombre de nieve y viene Santa Pero el santo está bien bonito, miren, vean Y esos son los colgajitos Este nos costó 170 pesos Vienen 12 piezas O también tienen la opción de los lentes navideños Que nos costaron 200 pesos Vean, viene el lentecito Está de buen material, o sea, sí es grueso Sí es de plástico Pero viene forrado con brillito Y miren, trae Santa Y trae el árbol de Navidad Hay otros que nada más son los árboles Que vienen los dos arbolitos de Navidad Y estos nos costaron 200 pesos Viene una docena Bueno, eso fue todo lo de Calchen Luego nos fuimos a Para la Plaza 13 Que está en Peña y Peña número 13 Es el local 112 Aquí les va a estar apareciendo la dirección y numerito Y bueno, aquí compramos estas diademas Estas diademitas de reno Vean qué bonitas están El detalle que traen Traen aquí sus, este, cómo se llaman Sus hojitas Vean, están bien bonitas Viene a forrar a la diadema también Esto es muy importante O sea, se ve bien hecha la diadema Y esta nos costó 110 pesos la docena Pero también aquí compramos esto Que es una diadema de arbolito de Navidad Pero prende, o sea, tiene luz Estas ya las he visto y se ven bien bonitas Vean, también viene forrada Trae aquí la escarcha Trae el árbol Y prende Vamos a ver si puedo más o menos mostrarles Cómo funciona Le voy a quitar tantito aquí su sellito Ahí está Y prende de aquí Ahí está Vean, se ve bien bonita Y esta nos cuesta Ay, tiene cambios Ahí está, tres cambios Le voy a poner de nuevo su sellito de seguridad Y esta nos costaron 300 la docena O sea, te sale como 28 pesos Pero yo las he visto Yo quería comprarme una el año pasado Y las me estaba dando hasta en 100 pesos 80, 100 pesos Entonces, pues ustedes pueden ganarle O si no pueden tener margen de ganancia Se les mueva rápido No sé, unos 50, 60 pesos Siento que está muy bien Y bueno, vámonos con otra tienda Bueno, luego nos vamos a tienda Tenda Que se encuentra ahí en la plaza Este, pasaje Tepito Es calle Héroes de Granadita Número 171 Es el local 48 Está el pandita afuera Y este Es un po Que está arriba Para que lo ubiquen Por si no han ido Dense una vueltita Y bueno Ahí compramos en esta ocasión Valerinas Creo que por el buen fin Van a tener descuento Va a este Va a ser 10% de descuento En la tienda de Tepito Las demás la verdad no tengo idea Pero bueno O sea, a mí ya me aplicaron el descuento Desde esta semana que fui Y miren Compré estos de corazoncito Se me hacen muy bonitas Una de conejito Esta es de vaquita También compré esta de piñita Vean esta de piñita También la compramos Compramos varias Estas nos costaron Este 15 pesos Pero con el descuento Se van a 13.50 Si a 13.50 Es 10% de descuento Y lo padre es que les trae su bolsita Miren las bolsitas que traen Es esta de la bella pandita Entonces se ve padre Porque aquí meten la Meten la diadema Y así le exhiben Y llama mucho la atención Nos fuimos a Audi Que está en la misma plaza Pero es el local 8 Aquí les dejo un numerito También tienen tienda En central de mayoreo Y bueno Vamos a ver También van a tener descuentos Del buen fin Esta semana que viene También van a aplicarlos Las tasas Todas las tasas Están en 68 pesos Tienen Amazon Una que otra Que no bajo de precio Pero la mayoría Están en 68 Y también tienen los termos En 70 pesos Bueno Son unos que están exhibidos También están A muy buen precio Para que se den una vuelta Y bueno Más o menos Les voy a mostrar Algunas de las pesetas Que compramos Miren esta de cerdito Esta me habían dicho En 80 Pero al momento De que la pasaron La pasaron en 68 De todos modos Rectifiquen precios Antes de llevárselas Vean si si están A 68 Miren Es de un cerdito Y trae su tapita De cerdito Ahí está 68 pesos Trae su cuchara También compre esta Que es de unicornio Es así la tacita Miren Es de unicornio Rosita Trae su tapa La tapa También es rosa Y aquí trae la cuchara Con el unicornio Se ve muy bonita Ya colocada El unicornio Por este agujerito Se mete la cucharita Y así la exhibe Está padre Y ya por último Compre esta de dinosaurio O sea Estas costaban 90 80 Y las bajaron A 68 O sea La verdad Está súper bien Que metan Este tipo de mercancía Esta también Trae su cucharita La tienen en rosa Y en verde Ahí está Esas fueron las tacitas Que compramos Ahí en Audit También compré Un paquete de ligas De niñas Ese me costó 140 La docena Viene así Trae liguitas De colores Es de gatitos 140 pesos Ahí mismo También compré Los vasos Enfriadores Los vasos Enfriadores Cuestan 100 pesos Con luz Ahora les muestro Unos Y los otros Cuestan 90 pesos Bueno Miren Este Vasito Enfriador Es el de 90 pesos Miren Que bonito Está También lo compramos Ahí en Audi Aquí arriba Tiene estrellitas Y es de un astronauta Miren el gatito Y todo Está bien bonito 90 pesos Esos no tienen Descuento Del buen fin Lo que si tiene Son los termos Solamente Es mercancía Seleccionada También lo compramos En color azul Es el mismo modelo Miren que chulo Está Ahí está Y vamos a ver El de Luz Déjenme guardar Este Este es el de Luz Costó 100 pesos Es de Unicornio Es rosita Miren que bonito Está Ahí arribita Trae un unicornio Y bueno No se alcanza A ver muy bien Pero ahorita La luz Es una bolita Que le tienes Que mover Para que prenda Y automáticamente Se apaga Miren que bonito Está Trae su popotito Bueno la siguiente Tienda Que visitamos Se llama Champioli Que se encuentra En Argentina República de Argentina Número 110 Está muy cerca De Metro Lagunilla Para que más o menos Ubiquen esa calle Y bueno Argentina Número 110 Es el local Que está de mano De mano derecha Son dos O sea El número 110 Tiene dos locales De la frente A la izquierda Ah A la izquierda Ah ok Es el de la izquierda Porque el de la derecha Es otro local ¿No? Sí perdón El de la izquierda Y bueno Vamos a mostrarles Compramos gorras Y compramos gorritos Miren Los gorritos Nos costaron 48 pesos Son estos Este es de Fox Y miren que bonito Está Bien acolchonado Por adentro Viene de bordellito Y miren Trae su etiquetita Y todo Entonces compramos Este Compramos este otro Que también es de Fox Los dijeros de estos Se venden Se venden Muy bien Este de Polo En color gris Y bueno Compramos también Gorras Las gorras Nos costaron Bueno Varia el precio Dependiendo cual es Por ejemplo Esta que es De Shell Cuesta 28 pesos Esta de Texas A mi me encargaron Así este tipo De modelos Bueno Viene cerradito Ahí está Miren Los precios Varían Por ejemplo Esta que es BBP Esta es de 30 pesos Pero miren Para que no Nos tardamos Tanto Están entre 19 La más económica 28 y 30 pesos Ahí les mostró Rápidamente Los modelos Este de la Lacran La del gallo Gallo negro Bueno Este es del gallo Este también La tenemos De plaquita Stephanie Polo Club Si Stephanie Polo Club Dice Ustedes si las conocen Se las saben Mejor No sé No sé mucho Pero miren Ahí está Estas de marihuanitas Igual me las encargaron Bastante Ahora sí que depende De la región Que vendas Este tipo De mercancía No Hay lugares En donde se vende Muy bien Hay lugares Donde no Entonces Ustedes conocen Su zona Tienen que conocer Más o menos La mercancía Que van a meter Una color negra Completamente No falta Quien también dice Nada No quiero con figuritas Esta Esta Entonces Bueno Ahí son varias opciones De gorras Y están económicas Y bueno Eso fue todo Lo que compramos Ahí Luego nos fuimos A plaza 88 Aquí les va a estar Apareciendo la dirección Es una plaza Que está muy cerca De la plaza 17 La plaza 14 La plaza de los chinos Entonces bueno Más o menos Para que lo ubiquen Aquí les voy a dejar Una imagen De como luce Por afuera Es una plaza Que es de pura Bueno la mayoría Son cosméticos Y artículos Para cabello Entonces vayan A darse una vuelta Está súper bien Están muy buenos Precios Y muy buenos Los precios Miren lo que compramos Aquí les va a aparecer El número de local Donde compramos Lo siguiente Estas son scrunchies Son de terciopelo Y vienen con brillitos Miren les voy a mostrar Una para que la puedan ver Viene así La scrunchie Trae brillitos Esa terciopelada Estira bastante bien Esta nos costaron 70 pesos La docena 70 pesitos La docena También ahí compramos Esta que es liguita Es esta liguita Con moñito Miren también Les muestro una Esta nos costó La docena En 75 Viene así También estira Bastante bien Y se forma aquí La coletita Para cuando se la pone Mira combina Con mi Con mi blusita Compramos también Estos que es La scrunchie Con la liguita Que se ve De este estilo Más o menos No aquí no Ah ese sí No Y bueno Esta nos costó 130 pesos Viene así Esto es lo que cuelga Y esta es la scrunchie Miren es de estrellitas Está bien bonita 130 la docena O en colores O en colores lisos Cuesta 130 También Miren colores Muy vendibles Luego ahí mismo En la plaza 88 Pero en otro local Aquí les va a estar apareciendo Compramos Estas diademas Es la tipo Chanel Ya las había traído Me las encargaron De nuevo Esta costó 125 pesos Del paquete La docena O también Compramos Esta diademita Que trae como Una florecita Espero que se alcance A ver bien Vienen 12 piezas Y esta costó 250 pesos Luego nos fuimos A la esquina De calle Florida Con peña Y peña Es este Aquí les va a estar apareciendo El número De peña Pero es sobre Peña y peña Pero es casi En la esquina De Florida Con peña y peña Estos se ubican En la primera esquina Y caminan Sobre peña y peña Son como 3 o 4 locales Que venden Mucho cosmético Bien económico Ahí compré Estos gloss Yo los había conseguido Más baratos Pero ya se agotaron En donde los había conseguido Aquí los dan En 60 pesos Que sigue siendo Muy buen precio Viene de Melody Y viene Kuromi Están bien bonitos Son gloss mágico Que cambian de color De acuerdo a la temperatura 60 pesitos Luego nos fuimos A Flower Clothing Shop Que ya tenemos Recorrido en el canal Por si no lo han ido A ver Vayan a verlo Está muy padre Mostramos pijama Muy vendible Para esta temporada Y bueno Las pijamitas Que compramos aquí Se encuentran En calle Lecumberri Número 32 Es en Plaza Camila Plaza La Camila Es el local 4 Aquí les dejo Un numerito Ellos manejan Catálogo Bueno no es catálogo Más bien te agregan Un grupo de Whatsapp Donde van subiendo La mercancía Que les llega Y ya puedes Tú irla apartando Irla pagando Hacen envíos Etcétera Entonces Ahí compré Las pijamitas dobles Estas pijamitas Que viene El top Y el short Están bien suavecitas Bien bonitas Me costaron 105 pesos Compré de Sin man roll Esta de Kitty Compré también La de Kuromi Compré la de Stitch Miren la de Stitch Que bonita Viene así con brillito Stitch La de esta Como se llama Siempre se me va El nombre De la muñequita rosa Vean aquí la tienen Y también tenemos A Melody Melody cambió El color de la tela Pero creo que sigue vendiéndose Se ve bonita Y bueno Eso fue Ahí en esta tiendita Pero les llegan Modelos muy nuevos Les llegó Winnie Pooh Tienen a Bugs Bunny A Lola Les dan una vueltita Y bueno Luego fuimos hasta Soledad número 23B Allá por el Zócalo Calle Soledad número 23B Compramos esta pijamita De Totoro Me llamó mucho la atención La tenía ahí colgada Y dije Ay me gusta Y aparte es el color Porque hay paquetes Que traen el Totoro Azul Café Y no Totoro es gris Eso es lo que les llama La atención Es de pantalón Es de este No sé si se llama Ah no si es manga larga Y este nos costó 90 pesos 90 pesitos La pijamita de Totoro Mínimo 3 piezas Puede ser distinto De la tienda Luego nos lanzamos A Conjunto Comercial Colombia Que está en República de Colombia Número 75 Aquí venden las bolsitas Que ya las había mostrado En una ocasión Quiero mostrárselas nuevamente Cuestan 65 pesos Están bien chulas Ya las han visto Bolsita así gordita Déjenme le doy forma Que viene medio apachurrada Pero miren es así Aquí trae su cierrecito Atrás y arriba Trae su Bueno su listoncito Para que uno se la cuelgue Compre de los De BTS También tienen Del conejo De Sin Man Roll Están bien apachurradas Pero uno las acomoda De Kuromi De este Que es de BTS También De Totoro De Pikachu De Pikachu Del borrellito De PT21 También Del Koala Tienen varios diseños Dénsele una vueltita Cuesta 65 pesos Bueno luego me lancé A buscar las Baby Princess Que están muy pedidas Y solamente Las venden Así como que Proveedor directo En novedades Pato Fui dos veces A las 9 de la mañana Y todas las veces Bueno las dos veces Que fui Me tocó que me dijeran Que ya no había Entonces les comenté Que más o menos Como a qué hora es la adecuada Para ir Y creo que hacen fila Desde las 3 de la mañana Para conseguir estas muñecas Cuestan 155 pesos De novedades Pato Y dije Híjole y ahora Que hago No pues Me pidieron 15 muñequitas Entonces lo que hicimos Fue buscarlas Me dijo Sabes que Pues búscalas Aunque sea con revendedor No hay bronca Trata de buscar el mejor precio Entonces bueno Fuimos a este lugar Que se llama Diseños Grecia Alejandra Que se encuentra En Soledad Número 29 Es el local 1 Aquí les dejo un numerito Aquí las conseguimos En 160 No tenían muchos modelos Yo agarre los que más me gustaron O sea 4 Se los voy a mostrar No traen el cartoncito Como las de Novedades Pato Que trae un cartón Ahí atrás Pero me parecieron De todos modos Pues lo importante Es que la muñequita Esté bien hecha Que esté bonita Ya uno como sea Pues le pone este Ve como la acomoda ¿No? Entonces miren Vean así Viene medio despeinada Pero déjenmela Como tantito Ahí está Su fleco Así viene Ahí está Entonces miren Vienen así sus ojitos El chiste de las Baby Princess Es que yo noté Que traen sus ojos con brillo Sus labios también vienen pintaditos Vienen sus zapatitos así Su vestidito Su cabellito Viene muy bonita Viene muy bien hecha No está peloncita ni nada Cuestan 160 Compré este modelo Compré a Es esta Ana Así Ana Miren también Viene bien bonita Compré a Harley Quinn Ahí está Y también A Merida La Merida De aquí me gustó Más que la de Pato No me gusta Más su cabello Siento que se ve Más lucidito Vean Ahí está la Merida 170 No 160 pesos Las demás Que estuve buscando Ya las encontré Había muy económicas Había de 130 135 Pero si vienen Pues más Este Los vestidos Vienen feitos Vienen peloncitas Son tal Los brillos En los ojos Entonces dije Pues le busco Y le encontré En 170 Fue lo más económico Que encontré En otra tienda Por ejemplo Las compré en 170 En juguetería Chachis Que se encuentra En Joaquín Herrera Número 37 Casi esquina Con circunvalación Miren Ahí conseguí estas Ah son las otras Esas Mira Yo creo que son Las de Novedades Pato La verdad No tengo mucha Si creo que si Miren Estas son de 170 Compré a Miraculous Compré a Bueno Ladybug Compré esta De Beto y Belly Es Digo Este es el cartoncito Que traen Esta es otra Miraculous Pero el cabello Viene más azulito Esta de Este De Blancanieves Y otra Ana Ah miren Y alcanzamos Una de Rapunzel Y en otra tienda Que tenía que contar Aquí Miren Estas las conseguimos Ya en la calle Con otros Revendedores Esta es Ariel Conseguimos A esta 170 Ya nos costó Con revendedores Y esta 170 También de Maléfica Entonces pues Ahí están Bueno Luego nos fuimos A Novedades Nova Que se encuentra Bueno es Maúlla Que está En República de Venezuela Número 45 Compramos 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 Varias Cositas La mercancía Ya saben Que está Muy padre Muy bien Hecha Vean las Maguitas Navideñas Que compramos Cuestan 45 pesos A ver si puedo Encontrar una imagen Para que les muestre Como es Porque está sellada Pero están bien bonitas Todas las Maguitas Navideñas Trae unos Unos diseños Muy padres De Santa Claus De hombre de nieve Están chulas Y bueno hay Diferentes tallas Estas Costaron 45 pesos Cualquier talla En 45 También tienen Estas que son Como más escolares Más así Para el día a día Estas también Cuestan 45 pesos Hay en rosa Hay en azul Esa es buena Ay vean Esta más o menos Alcanza a ver Es un renito Compramos también Estas que son Tovimedias Vean que chulas Están Cuestan 10 pesos Las tovimedias Hay de diseño O hay de esas Que son solamente Cuadraditas Estas son de corazón Estas otras Estas de florecita Entonces bueno Van a decir A ver si no tienes Covid O algo Pero no Es una infección En la garganta Tengo moquito Y ando con la infección En la garganta Entonces no se preocupen Porque en mis comentarios Ahorita leí que decía Que me hiciera la prueba Que a ver si yo tenía Covid Ya fui al doctor No se preocupen Y ya estoy mejorando Y ahí la llevamos Porque me hubieran escuchado No tenía voz Entonces ya Ya la recuperé Entonces bueno Vamos a ver Estas de gato Me costaron 48 y 36 pesos Dependiendo la talla Ahí las tienen Las de gatito Hay unitalla O hay para niño Bueno para niña Tallas más pequeñas Miren esta es la de Esta es la de niña En talla mediana La unitalla Es la de color moradito Entonces bueno Vamos a ver Que más tenemos Le voy escarbando A mi bolsa A las calcetitas De brillitos Varían el precio Entre 13 15 y 20 pesos Estos que traen La Estos que traen Estos que traen Pero vienen bien selladitas Vienen bien Para que no se caigan Trae esta decoración Muy padre Vean esta de brillitos De corazón Hay en rosa En gris En blanco Y en azul Luego tenemos Estos de navidad Vean Son calcetitas Un poco largas De navideño El paquete Está bien bonito Está armado Son 12 piezas Distintas Y estas nos costaron 156 pesos La docena Estos son todavía Más largos Vean el de gatito Este de acá Este navideño Estos costaron 180 la docena O sea Quince el par O si quieren Protectores También hay Estos cuestan 156 la docena Miren que bonitos Ahí están Y bueno Las clásicas Medias No pueden faltar Las de brillitos Me costaron 40 pesos Traen sus brillitos O Las que son Las medias De figurita Nada más Alcancé Una de cadavera Están muy agotadas Costan 35 pesos Y las de red Cuestan 30 pesos Hay en diferentes Ahora sí que La letra A B C D Creo que la sella Está agotada La letra Indica la separación Entre figuritas ¿No? ¿Qué tan abiertas Están? Ahí está Creo que ya es Todo lo de Mauya Bueno Luego visitamos Peluches Grecia Que se encuentran República de Colombia Número 86 Aquí les dejo Un numerito Y bueno Compramos varios Peluches Están muy bonitos Espero que les gusten Tanto como a mí Estos son para Venta ya personal Los voy a tener En el navideño Vendiendo Me gustaron bastante Vean Este de Kitty Me gustó mucho Trae su moñote Ahí está el moñote Ahí está Es peluchón A la tela Vean el vestidito Que bonito está Ya ni yo Tengo ropa Tan bonita Vean Está de buen tamaño Y esta nos costó Kitty 90 pesos Yo La Yo siento que La mercancía de Kitty Si te la pagan Hay mucha Hay mucho fan Que les encanta Y si pagan La mercancía de Kitty También compré Este que Toño dice Que es un dinosaurio Yo digo Que es un ajolote Pero una lagartija No sé Trae sus audífonos Lo había en color verde O en color rosa Este me costó 75 pesos Los Pikachu Me costaron 50 Están bien bonitos Están de muy buen tamaño Lo compré En dos telas Diferentes Estos los tienen En la parte de afuera Donde está Todo lo de 50 pesitos Ahí está Y también compré Ángela 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 Se llama Esta me costó Miren que bonita Está Viene así Con estrellitas Ángel Ah Yo pensé Que Ángela Aquí dice Ángela 95 pesos Me falta el stretch Voy a regresar por él Para tener la parejita Y por último Tenemos al chinguelo Miren el chinguelo Tiene varios tamaños Es como medianón Vean sus alas Están bien hechecitas Su colita Vean Y este me costó Chimuelo Chimuelo 120 Luego les lanzamos Hasta Emiliano Zapata Número 36 A fabricantes De muñecas Max Aquí les dejo No numerito No tienen Creo que no hacen envíos Y siempre se me olvida Se me pasa Pedir el número Pero lo voy a hacer Disculpenme Entonces bueno Aquí en calle Emiliano Zapata Número 36 Compramos esto De Barbie Los pants Cuestan 8 pesos Los pants Deportivos Para Barbie Vean los modelitos Tan padres Que tienen Viene la chamarra Con gorro Y trae el pantaloncito Viene Nike Viene Puma Viene Adidas Vienen así De estos colores Así como Difuminaditos Son de 8 pesitos Los pants También compré También compré Las maletitas Deportivas Tornasol En 8 pesitos Aquí son de 8 Déjenme ver A los 7 pesos Las maletas Compré de Converse Y compré la otra Que les mostré Las diademas Las diademas De 12 pesos De 12 pesos Son estas dos De unicornio Y de flor Y bueno Los demás Accesorios Ya son de 10 pesos Si 10 pesitos Miren las raquetas Esto es para hacer ejercicio El kit de ejercicio Este es otro Este es otro kit de ejercicio Pero este trae Tapete de yoga Aro Y su agüita Este trae Tapete de yoga Pelota Y agüita Y no sé si compré Otro más Déjenme ver Creo que fue todo Ah también compré Este que es para Los dientes Es para cepillarse Los dientes Trae su pastita Su bastito Y su cepillo 10 pesos O este que es La sopita Maruchan Y su escueta Están chistosos Están bonitos Tienen también Este Tienen lo que es Para la limpieza Trae su Su pino Su cubeta Y su escoba Pero esos dije No Mejor nada más Le traigo lo deportivo Bueno lo siguiente Que tenemos Son de Yungle México Que se encuentra En República de Colombia Número 23 Y bueno Compramos estos Especieros Que nos costaron 75 pesos Déjenme ver Si 75 pesos Los especieros Vienen así Para que uno Pues tenga ahí Su pimienta Su sal Su ajo en polvo También compramos Este organizador O joyero Aquí le pusieron Creo Déjenme ver Organizador para joya Este nos costó 75 pesos Este pollito Este pollito Nos costó Déjenme ver Organizador para joya 27 pesos Los pollitos Son esponjas Vienen aquí abajo La esponjita Y es para que uno Agarre y pues ya Atalle Este Su fregadero No sé Lo puedes usar como Como que es opcional Pero miren Aquí viene la esponjita Abajo Este de aquí Es Soporte para cubierto Lo pones aquí Aquí pones tus cuchillos Tus cucharones Es de silicón Este nos costó 18 pesos También tenemos Estas sombrillitas Aquí les voy a dejar Una imagen Como se ven puestas Son sombrillitas Para que pongas Tus llaves Dinero Los puedes poner En la entrada De tu casa Y estos nos costaron 15 pesos Tenemos este cepillo Este la verdad Si no tengo idea Como se usa Vean Este cepillito Nos costó Ustedes si saben Y nos costó 45 pesos Los mandiles Costaron 50 pesos Llegó el navideño Que es así Este es un modelo Este es otro Modelito Este me gustó Mucho Por las esferitas Así Tenemos El de Santa Claus Otro de Santa Pero en tono Verde Ay hasta el de Frida Llegó así Navideño Miren Ahí está Entonces cuestan 50 pesos Ahí en Yungle México También compramos Estos que son Tengo entendido Que es selladora De bolsa Y estos Costaron 15 pesos O este Que se mete En el refrigerador Para organizar Mejor tu verdurita Y así Aquí les dejo Una imagen Como es Este costó 19 pesos Y bueno También compramos Un rodillero También compramos Rodilleras Son estas Y estas Y estas nos costaron Rodilleras Rodilleras 11 pesos Luego nos fuimos A David Fashion Accesorios David Fashion Que se encuentra En la plaza 17 Peña y Peña Número 17 Local 51 Aquí les dejaré la dirección Recuerden que tienen Página en Facebook Donde están subiendo Constantemente su mercancía Para que ustedes Al llegar al local Ya sepan Por qué mercancía van Y bueno Compramos estos Delineadores Colores pastel Estos nos costaron 170 pesos Vienen 24 piezas También compramos Las cremitas De perfume Cuesta la docena En 300 Creo que si te llevas Piezas Nada Te las dejan Como en 28 pesos Pero tienen que checar Porque tienen que Llevarse el dúo O sea La color rosa Y la color blanco Cuestan 25 pesos Por docena Miren estas esponjitas Tan chulas Que les llegaron De Sailor Moon Aquí les dejo Como se ven realmente A ver que Aquí vienen Hay que armarlas Y costaron Estas costaron 120 pesos Estas son las esponjitas O sea Son esponjas Con el vasito Y el vasito Es un escurridor Para que pues Tú la dejes ahí Cuando la lavas O de plano Si nada más La quieres Para guardarla Y saber que aquí Está tu esponja Guardadita Sin que la tengamos En la cosmetiquera Donde luego pueden Las bacterias Y todo No Hay que tenerla Bien limpia También tenemos Las bocinas Contra agua Estas bocinitas Que se ponen En la regadera Para que Pongas una canción Y en esa canción Tienes que acabar De bañarte Y una canción Corta Nos van a agarrar Un mix acá De rock O algo así Que duran un montón ¿Cómo se llama? Una ópera Como a cara de Queen Porque esas duran Un montón No El chiste es que ahorran Agua 3, 4 minutitos Rápido su baño Cierran El agüita Se enjuagan Y ya no ocupemos Tanta agua No hay que gastar tanto Tenemos estos Que son para quitarse El maquillaje De la marca Ultramo Dice que es Removedor de maquillaje Que solamente le pongas Agua y te va a quitar El maquillaje Hay que ver Que tal funcionan Cuestan 120 La docena También compramos Estos barnices Costaron 170 pesos Miren que bonitos Vienen 170 La cara Todo lo de cosméticos Les recomiendo mucho Que se surtan En David Tienen productos Muy novedosos Y a muy buen precio ¿Vale? Entonces pues bueno No sé Creo que eso fue todo Lo que compramos Esta semanita De productos en general Espero que les hayan gustado Mucho nuestras compras Les agradeceríamos Nos regalen su like Suscríbanse por favor De verdad fue un poco difícil Hacer el video Con esta voz Espero que no les moleste Lo hacemos con muchísimo gusto Para ustedes Para que vean la mercancía Porque yo ya mañana Bueno ahorita la voy a empezar a acomodar Y ya la empaqueto Para que se vaya mañana El chito es que ustedes vean Lo que compramos Para que si les interese Pues también ustedes puedan ir Ya sepan en donde lo conseguimos ¿Vale? Pues entonces les agradecería mucho Su comentario Aquí abajito los andaré leyendo Cuídense mucho Nos andamos viendo En un próximo video Como tip nada más Cuando duerman No dejen las ventanas abiertas Cráeme que ese fue nuestro gran error Tenemos en la cama Tenemos un colchón En el suelo No compramos base de cama Porque nos gusta Que esté así a nivel del suelo No sé por qué Íbamos a comprar la base Pero a la menor Ahora nos gustó No es así Se nos hace más cómodo Entonces está nuestro colchoncito En el suelo Y luego luego tenemos la ventana Entonces nos quedamos dormidos Con la ventana abierta Imagínense Entonces ya cuando desperté La madrugada Ya me estaba mormando Entonces bueno Pues ya nos pasó factura Además con los cambios de temperatura Que en la mañana En el centro hace frío Luego está el calorón Y luego en la tarde Está otra vez el aire frío Entonces bueno Pues cuídense mucho Para evitar estas enfermedades invernales Ya las conocen Entonces pues bueno Protéjanse Cuídense No bajen la guardia Ante el COVID también Más llévense su cubrebocas La situación todavía no No estamos haciendo A mí me falta también Una dosis de vacuna Y aún con la vacuna Hay que seguir cuidándonos ¿Vale? Entonces pues bueno Nos andamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!